La palabra a la senadora Ana Lilia Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Gracias, con permiso de esta honorable asamblea, con permiso de la mesa, a los medios de comunicación, al pueblo de México. Para entender la política social en México, el clientelismo y la perversidad con la que este tema ha sido tratado por años, sería bueno echarle una leída al logro filantrópico de Octavio Paz. En nuestro país, la justicia social ha sido siempre una aspiración mal lograda y al mismo tiempo el objeto y la causa de múltiples convulsiones sociales, con legítimas posturas de reivindicación frente al Estado en contra de las injusticias derivadas de la gran desigualdad que lamentablemente ha marcado a nuestra sociedad por siglos, reproduciendo patrones de exclusión y limitando las expectativas de prosperidad de un amplio sector de la sociedad y de nuestra población. La experiencia sobre los programas sociales de los últimos años ha evidenciado que aisladamente tales beneficios no significan ninguna solución verdadera. La enseñanza es que sólo una visión holística y de largo plazo sobre el desarrollo en un sentido amplio, que combine las dimensiones económica, social, cultural y ambiental, puede abrir una puerta de oportunidad para acotar las brechas de desigualdad que actualmente impiden el goce universal de las condiciones mínimas de dignidad para el ser humano. Afortunadamente, la política social de la actual Administración Federal ha dado muestras de adoptar una visión en el sentido mencionado, al tomar acciones con un enfoque de derechos humanos y con efectos que no se limitan a la buena voluntad de un gobierno en turno. En este sentido, del análisis del actual informe de gobierno, no cabe duda que la actual Administración se ha caracterizado por su clara vocación social, reflejada en un amplio número de acciones. Sin embargo, por la limitación del tiempo que corresponde a esta intervención, sólo haré referencia a algunos puntos concretos sobre tres aspectos que resultan torales para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho. El amparo constitucional de los programas sociales, la garantía de la educación universal y la recuperación del medio ambiente. En este orden de ideas, el actual gobierno, junto con esta honorable legislatura, ha dejado ya una marca en la historia nacional de los derechos humanos al transformar algunos programas sociales en auténticos deberes para el Estado. Manifiesto lo anterior porque está ya decretado a partir del 8 de mayo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, contemplado en el artículo cuarto de la Constitución, la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad, el otorgamiento de una pensión no contributiva a las personas adultas mayores de 68 años y de 65 en el caso de las personas adultas mayores indígenas y afromexicanas, el establecimiento de un sistema de becas para los y las estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, estos nuevos derechos, derechos, no programas, se ven reflejados materialmente en los diversos programas que se ven beneficiando en el caso de adultos mayores a más de 8.3 millones de personas. En el caso de las pensiones para el bienestar de personas con discapacidad, 842 mil personas, de las cuales más de 167 mil residen en municipios y localidades indígenas y afromexicanas. En el caso del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que tienen como objetivo fortalecer una educación inclusiva y equitativa dirigida a la población que se encuentra en situación de pobreza o condiciones de vulnerabilidad y que durante el periodo reportado tenemos el beneficio ya a 11.7 millones de alumnos. De forma particular, estos programas destinados al acceso universal a la educación cobran relevancia para la justicia social. Tal como ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la educación, más que una aspiración social, es un auténtico derecho civil y político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de todos los derechos, siendo el epítome de una indivisibilidad e independencia en este rubro, una de las prioridades del gobierno, que sin duda tiene un impacto positivo en los derechos humanos de toda la población, con miras a futuras generaciones, ha sido la combinación de la política social con una política medioambiental encaminada a resarcir los daños ocasionados por prácticas de consumo, de desproporciones derivadas de las directrices del modelo económico neoliberal. Particularmente, merece mención especial la Estrategia Nacional para Evitar los Riesgos al Ambiente de los Plagicidas en México, que impulsa la coordinación de una serie de acciones en materia de plagicidas, teniendo como resultado notable que en noviembre de 2019 la CEMARNAT negara los permisos para la importación de glifosato, un herbicida considerado por la Organización Mundial de las Naciones Unidas como cancerígeno. Conforme a lo anterior, a partir de una revisión puntual sobre las acciones emprendidas directamente por el titular del Poder Ejecutivo, así como las realizadas en conjunto por las cámaras del Congreso de la Unión, no cabe más que confirmar que la política social reportada en el nuevo informe bajo análisis ha sido acertada, coherente con un nuevo modelo de gobierno y de proyecto de nación en el que la justicia social es el eje rector de la administración con un enfoque de derechos y una proyección a mejorar no sólo la vida de la población actual, sino a gestar una futura sociedad más próspera e igualitaria. Con esta administración y con la creación de nuevos derechos sociales, situación que no se veía desde la Constitución de 1917, estamos acabando con el logo ogro filantrópico y construyendo derechos sociales para las y los mexicanos más vulnerables. Es cuanto. Muchas gracias.